...con todos los que se van a pensionar, y ese es un pasivo que tenemos. Si nosotros se lo sumamos ahí, a lo mejor no tenemos la calificación que ahorita nos está dando. Y aparte de eso también de las demandas que tenemos. Bueno, qué bueno que ahorita tenemos 90 y no 950, pero estas 90 demandas nos van a costar. ¿Verdad? Entonces tenemos que cuantificar todo eso. Y tenemos que empezar a hacer un análisis muy concienzudo de todas y cada una de las actividades. Según yo sé, tenemos más de 400 carros. Entonces analizarlos y decir, a ver, ¿en qué los estoy usando? ¿Es necesario que los uses? Simple y sencillamente no vamos a descubrir el hilo al hilo. En Francia, todo lo que es el gobierno francés, el nuevo gobernante con otra nueva visión y con un análisis del tipo de que estamos hablando. Por ejemplo, dijo, bueno, qué necesidad tenemos de estarle proporcionando carros a los servidores públicos. ¿Una auditoría podría ser? Es una auditoría operacional, así se llama. ¿Sí? Y sorpresa, el gasto bajó al 20%. O sea, de cada 10 pesos se ahorraron 8 pesos. ¿Sí? Y luego también vieron otra forma de cómo incentivar a los empleados, ¿verdad? Y el de dar, de desparramar las cosas con dadivas o con dinero que era a base de, ¿qué te diré? En especie, pues mejor llegaron a un acuerdo en el cual mejoraron el sueldo, ¿verdad? Y cada quien podía hacer con su dinero lo que podía. Y lograron otro de este ahorro. Y luego también hicieron un estudio mediante el cual dijeron, bueno, a ver, ¿qué tanto podemos hacer e incentivar a los sueldos? Es mejor tener menos empleados, pero mejor pagados, que tener un chorro de empleados que ni siquiera les alcanza. Y no trabajan porque están pensando en otra cosa. ¿Sí? Entonces, empezaron a hacer lo que estamos señalando ahorita, auditorías operacionales por cada uno de los departamentos y empezaron a mejorar todo. No siempre en los gobiernos, ¿verdad? Cuando dicen el gasto está siendo mal usado, bueno, no siempre es corrupción o no siempre es, existen algunos índices. Pero la mayoría de las veces es no ponerle atención en cómo se va el gasto. ¿Se detectó faltantes halladores en el sindicato, en los trabajadores? Pues nosotros no lo tenemos ahorita porque precisamente es lo que estamos pidiendo. O sea, el poder hacer un análisis y que aparte se nos pase información sobre la negociación que se tuvo para poder ver las medidas que podemos implementar y mejorar las cosas, ¿no? ¿Qué es lo que se pretende aquí? Se pretende que en realidad el empleado también esté consciente y esté contento, ¿verdad? Y que también cumpla sus necesidades, que tenga un buen trabajo, ¿verdad? Pero también que no tengamos una nómina que no podemos soportar y que al cabo del tiempo, ¿verdad? Se vuelve una carga para el municipio, ¿sí? Y no podamos realizar las actividades como deben de ser porque estamos gastando en sueldos, salarios, en suministros, en transporte que no necesitamos, en combustibles que no necesitamos, en rentas que no necesitamos, ¿sí? Y así por el estilo. ¿De acuerdo a ese análisis, dónde se va a gastar más? De acuerdo con ese análisis, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que atender? Atener mayores recursos y conseguir mayores recursos para obra pública. Tan sencillo como esto. Nosotros con la Mazatlán Durango, ¿verdad? Hemos detectado que necesitamos 39 grandes obras para poder simple y sencillamente darle vialidad al tránsito.